qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco hoy vamos a rellenar todo lo que es el plajón de concreto en el nivel que ya tenemos preparado los furings y le vamos a rellenar con un estampado bonito que le vamos a hacer aquí en la parte de arriba miren ahorita les vamos a mostrar cómo tenemos actualmente porque ya le rellenamos lo que son los furings y ya solamente vamos a tirar lo que es la capa de arriba el concreto de color y va a ir estampado el estampado va a ser porque aquí le vamos a dejar el diseño va a ser el interior de la casa y así es como tenemos actualmente miren tenemos el relleno de todo lo que era los furings anteriormente ya le pusimos cemento y también aquí donde van a ir los baños donde van a ir los showers también le pusimos una capa más o menos de unas tres pulgadas de de gruesor esto es porque el interior va a ser diferente y pues entonces ya tenemos todo listo ya solamente vamos a rellenar todo lo que es el embarillado encima del plástico con el estampado y pues así de esa manera le vamos a empezar a dar un buen recorrido a todo lo que vamos a hacer les voy a ir mostrando paso a paso cómo va a ser el proceso de él la elaboración el estampado y todo miren aquí andamos con mi sobrina también andamos a don enoc alvarez y ahí estamos ya dándole con todo así que ahí los dejo bueno pues si también aquí tenemos como siempre tenemos el servicio de el pompero de león y pues ellos se hacen el propósito para hacernos un buen servicio un buen trabajo y aquí tenemos la compañía miren cualquiera de los que hacen concreto el trabajo pueden contactar a esta compañía de león ellos te ofrecen un muy buen servicio lo cual te pueden llevar con una calidad especial de los trabajadores que ellos tienen son bien exitosos en lo que hacen saben hacer el trabajo al 100% y también vienen con un mantenimiento de sus máquinas al 100% miren una chula de máquina la cual ellos traen y no se quedan varados en cualquier momento ni en cualquier lugar así que ahí estamos pueden contratar a la compañía de león para que ustedes puedan obtener los servicios así que lo pueden contactar también por medio de su página de internet de león con concretepumping.com y de la misma manera pues aquí les dejo a ustedes el número de teléfono del cual ustedes pueden hacerse de sus servicios hasta donde quiera que ustedes necesiten el trabajo y ya saben amigos entonces ahorita ya nada más solamente estamos esperando que venga el concreto y le vamos a dar con todo vámonos bueno ahí tenemos que ya viene llegando el primer camión de concreto del cual pues ya estamos preparados nosotros también ya están las mangueras listas ya tenemos el feliz y las estampas también ya las tenemos en su lugar lo cual ya solamente estamos esperando que se acumulen de los camiones que van a llegar para acá y pues a darle con todo muchachos este va a ser un trabajo que va a quedar bien bonito espero de que todos ustedes estén pendientes de cómo va a ir el proceso del estampado les vamos a ir enseñando paso a paso para que ustedes en el futuro alguno de ustedes quiere saber cómo se hace y cómo dónde pedir una una cotización pues ya saben pueden buscarme en allá las handyman y ahí podrán encontrar ustedes las mejores informaciones así que vamos a esperar un poco vamos a esperar de que me le dé una buena mezclada al concreto y vamos a empezar a darle porrazo este volado porque se va a poner bueno muchachos vámonos bueno amigos para la aplicación del concreto vamos a empezar de esta manera y le voy a poner el modo rápido para que ustedes puedan observar cómo lo hacemos porque de lo contrario si lo hago a modo de espacio me tardaré aproximadamente unas tres horas para presentarles a ustedes toda la aplicación del concreto así que vámonos modo rápido para que ustedes puedan observar la aplicación del concreto así que vámonos a la aplicación del concreto así que vámonos a la aplicación del concreto así que vámonos a las Cá ageas que vámonos a tener una aula totalmente paralo state o deslizlara en el co parar y cruzhalar a LA As firmes de la aplicación del concreto así que las que acgearan las clavillas de la aplicación del concreto así que vámonos a realizar una aplicación o deslizaje a la aplicación del concreto así que la aplicación del concreto así que vámonos en F 걸 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de poner las primeras dos troques llenos, o sea, son 20 yardas. Estamos esperando al próximo camión para completar las 30 yardas. Y pues les quiero mostrar que el cemento que estamos echando es de color. Tal vez alcancen a ver ustedes ahí los matices de color que lleva, es como un color cafecito. Entonces ya una vez que le comenzamos a poner las estampas, le vamos a poner algo de release para que no se peguen. Y de esa manera pues ahorita les vamos a mostrar a ustedes ya que de el punto para comenzar a estampar. Van a observar ustedes como se hace. Y bueno, pues ya llegó el tercer camión con el concreto. Y ahorita le vamos a aplicar en la única parte que nos va quedando aquí, miren muchachos. Ahí está. Por si alguien sabía que si las mujeres trabajan en construcción, allí pueden mirar ustedes papá. Yo les estoy dando aquí imágenes, miren. Dos mujeres trabajando en construcción. Según ustedes en fósil construcción no, pero ellas se han aventado. Ok, seguimos. Vamos a echarle con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, ya tenemos el concreto aplicado en toda la plataforma, en todo el plajón donde vamos a estampar. Vamos a tratar la manera de esperar un pequeño tiempecito, maybe algunos entre 15-20 minutos para que más o menos nos vaya dando tiempo el cemento de poder empezar a estampar. Vamos a afinarle, le vamos a pasar una buena afinada, a finishar más o menos una o dos pasadas y luego ya una vez que lo tenemos bastante preparado, vamos a tratar la manera de empezar a estampar. Bueno, la manera como lo vamos a hacer es que vamos a ir por partes. La cuestión es porque tenemos muchos pines, miren. Como pueden observar ustedes ahí, tenemos lo que son muchas pipas, luego tenemos estos espacios, tenemos todos los pines que van en esta dirección acá, hasta allá. Tenemos que ir con cuidado porque las estampas no van a llegar hasta ahí. También claro está de que esa parte pues va a ser la división de una pared. No necesitamos dejarlo perfecto ahí en esa área, pero de todas maneras tenemos que estamparlo completamente todo. Bueno, entonces ahorita les voy a... Vamos a esperar un rato, vamos a finishar y les voy a mostrar a ustedes cuando empecemos a estampar que es lo más importante para ustedes, amigos. Continuamos. Desde un poquito ahí y de ahí, miren, agarrar la orilla de esta y lo sacas aquí. Desde un poquito ahí y de ahí, miren, agarrar la orilla de esta y lo sacas aquí. Desde un poquito ahí y de ahí, miren, agarrar la orilla de esta y lo sacas aquí. Bueno, señores, ahora les quiero mostrar cómo se va mirando ya una vez que tenemos estampado la primer área. Y ahí les tengo, miren, es un diseño como de piedra, como de una roca sólida. Y ese es el cual va a ser la terminación del piso, ese va a ser el interior de la casa. Aquí nada más solamente se le va a poner el sealer y va a quedar completamente bien protegido. En la división en donde van a ir las paredes nada más se va a cortar con un grinder para dividir las paredes que no se vaya a reventar en otro lugar. Y así va a quedar. Ya una vez que esté un poco más seco les voy a mostrar un poco mejor. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ha llegado el momento de presentarles a todos ustedes cómo se mira ya en concreto. Ya una vez que está bien sequito, bien fraguado. Y esta cosa pues se va a mirar bien original desde ahorita que les voy a mostrar a todos ustedes la panorámica de cómo se mira. Así que estén listos, estén atentos porque esto se los voy a mostrar ahorita de inmediata pronto. Ahorita me voy a meter aquí a uno de los parqueaderos y les voy a mostrar a ustedes cómo se va a mirar esto de bonito papá. Bueno, déjenme decirles de que hoy es día domingo 14 de febrero. Y pues le mando un enorme saludo a mi mujer, a mi esposa, a mi futura esposa, no puedo decir mi esposa, a mi futura esposa Cecita Alas. Que ella también pues lamentablemente no pudimos estar juntitos todo el día de ahora. Pero por ahí le voy a llevar una sorpresita. Así que ahorita les voy a mostrar, vamos a dejar el día del amor y la amistad a un lado y les voy a mostrar cómo se mira en concreto. Así que espero que me sigan y al mismo tiempo quiero decirles que si no se han suscrito a mi canal del BombiTuber Chalateco, que se suscriban, que me den un like al video si les ha gustado. Y también que me ayuden a compartir todo esto en sus redes sociales. Y a partir de ahora, pues vamos a tratar la manera de saludar a todos aquellos que les den like a los videos. Y que también se suscriban, es todo lo que necesito para que ustedes me den el apoyo y más YouTube me esté promoviendo los videos para que ustedes puedan ver todos los videos del BombiTuber Chalateco. Así que ahí vamos, les voy a mostrar. Bueno, y así es como se mira el estampado ahorita. Ya está, sí, está bien sequito. A lo mejor ustedes no le podrán mirar la gracia de cómo se mira. De bonito, pero más o menos por aquí les voy a mostrar cómo se va mirando el diseño. En la parte donde empezamos fue aquí. Y pues todo se mira bastante bien el diseño. Bueno, me voy a parar aquí más o menos para que vean. Este es el diseño que lleva lo que es el estampado. Y ahí ustedes podrán observar que se mira como partes medio cafecito, rosadito. ¿Qué pasó, Keanu? Keanu, 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 Keanu. Pues bueno, este es el estampado que tenemos acá. Miren, ahí se miran los diseños como que fueran reventaduras de las piedras. Y así es como nos ha quedado este trabajo. Pues ya se mira bien, bastante mejorado todo. Pueden ver ustedes todo lo que es el enorme plajón de concreto que hicimos. Y pues ahí está. Todas estas pipas de acá van para arriba, para el segundo nivel, juntamente con esta, aquella otra que está junto a la pared. Estos van a ser los baños, los showers. Y pues ahí está. Así es como se mira. Ese es el diseño. La verdad que a pesar de que terminamos ya bien noche, pues el estampado quedó bien hecho, quedó bien bonito. Y pues la verdad a mí me gusta este diseño. Les voy a mostrar de arriba, a ver si logran mirar el diseño. Bueno, pues yo creo que no es la mucha diferencia. Desde aquí arriba tampoco no se acasa apreciar bien como quedó el estampado. Pero bien, eso sería todo amigos por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Se despide de ustedes, el BombiTuber, Chalateco. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.